Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué No tapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumado y lo impedís que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendía y se fue Y ahora Yo te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Te acabaste, me tuviste entre tus manos Te enseñaste lo inhumado y lo impedís que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Te decidiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Que después iré a la carita y se fue Y ya te olvidé Y ya te olvidé